Aplausos Muchas gracias, gracias. Qué bien, ¿eh? Esto de salir a hablar después de Bob Pop, sin presión ni nada, para nada. Estaba antes en la comida diciendo, bueno, la verdad que no sé en qué orden me toca, pero por favor, que no me toque después de Bob Pop. Y cuando he llegado, lo primero que me han dicho, bueno, va primero Bob Pop, luego vas tú, y digo, bueno, pues ya está, pues vamos a hacer lo que podamos. Bueno, pues ya me han presentado, mi nombre es Mojajereo. Algunos tal vez me conozcáis de haber estado en eldiario.es, allí al final estuve casi seis años, y claro, para mí es una inmensa alegría y un honor estar aquí celebrando este décimo aniversario aquí en Valencia. El otro día, hace poco cumplí 30 años. Entonces me puse, hice como el típico cálculo y dije, mierda, de mis 30 años, casi seis, he estado vinculado al diario.es, eso es una quinta parte de mi vida, se dice pronto, ¿eh? O sea, fue una depresión casi muy parecida a la que cuando entras ahí en esto de la vida laboral, en internet, y te pone por un lado los miles de días que has trabajado, y por otro lado las décadas que te quedan para jubilarte, ¿no? Que es como, por favor, no os recomiendo que hagáis eso. Bueno, el caso, que hace algo más de un año dejé el diario porque quería probar nuevas experiencias laborales, hasta que ya hace unos meses me contactó Vanessa. Por cierto, un aplauso a toda la gente organizadora que se está dejando la piel para que esto funcione. Me contactó Vanessa para decirme, oye, mira, vamos a hacer una especie de charlas TED y queríamos que vinieras e hicieras algo, ¿no? Contaras algo. Bueno, resulta que eran unos monólogos inspiradores. Y digo, madre mía, ¿y yo qué hago con todo esto? Me puse a buscar en Google, como hacemos todos, monólogos inspiradores. Me salieron señores blancos, ¿no? Steve Jobs, Bill Gates. Dije, hombre, yo no puedo tener referentes de este tipo. Mis referentes tienen que ser otros. Gente que se parezca un poco a mí, gente, pues bueno, un poco más de a pie, más anónima. Así que, nada, me puse a pensar y dije, vale, ya tengo una persona que a mí me inspiró a llevar a cabo una acción y que yo creo que ahí hay una historia que puede inspiraros a todos, ¿vale? La persona que a mí me inspiró es una persona que se llama Saide Chalinchon García. ¿Alguien sabe quién es? Ya, sí. Claro, es que os saco de Steve Jobs y Bill Gates, pues ya os perdéis. Pues mira, Saide Chalinchon García es un hombre negro, un tipo que fue militante de Vox en Cataluña y que, tras varios años militando en el partido, decidió dejar el partido porque se dio cuenta de que Vox era un partido racista. Os juro que esto es una historia verídica. Yo estaba trabajando en el diario.es cuando dimos esta noticia y yo no daba crédito. Yo dije, este señor es mi ídolo. O sea, porque al final el tío estuvo ahí varios años y no fue hasta que en un momento la cúpula del partido, pues los Abascal y compañía, pusieron al frente de la gestora en Barcelona, pusieron a una mujer que había sido condenada por delitos de edad contra los inmigrantes y a otro tipo que era miembro de un partido nazi ahí en Cataluña. Fue en ese momento cuando el tío dijo, hostia, que igual Vox es un partido racista. Claro, entonces para mí este señor a mí me inspiró muchísimo. Pero os estaréis preguntando, bueno, ¿y a qué te inspiró este tío? Hoy voy a confesar una cosa aquí delante de todos vosotros. Seide Chalín Chong García a mí me inspiró a infiltrarme en Vox. No visteis venir esto, ¿eh? De ninguna manera. Efectivamente, me inspiró a infiltrarme en Vox. Yo dije, a ver, si este tío, con una minimísima conciencia antirracista, muy tardía, pero que le llegó en algún momento, digo, si ese tío estuvo allí, oye, yo me puedo meter allí en ese partido y nadie se va a dar cuenta. Además, ni siquiera va a llamar mucho la atención, porque incluso en los partidos de extrema derecha vemos a personas negras con más visibilidad que en algunos partidos de izquierda. O sea, que tampoco es algo que llame mucho la atención. Pero bueno, os estaréis preguntando, bueno, ¿y tú, un tipo antirracista comprometido a esto, con qué intención te infiltras en Vox? Pues lo hice con la intención de que, bueno, yo tenía durante mucho tiempo de haber estado batallando, haciendo antirracismo, tanto en su racismo, como después a través del periodismo, contando el racismo en España, cómo se manifiesta, he publicado un libro y todo. Yo estaba bastante frustrado porque me daba cuenta de que el recorrido que tienen las historias racistas, las ocurrencias racistas, es mucho mayor de lo que tienen las ocurrencias antirracistas, las medidas que se están proponiendo para crear una sociedad antirracista. Entonces yo dije, bueno, estaba casi como un poco desesperado, dije, bueno, ¿y si me meto yo en este partido para ver desde dentro cómo funcionan y a ver qué técnicas, qué es lo que puedo aprender, qué estrategias puedo aprender para utilizarlas a mi favor, para utilizarlas de cara a un antirracismo? Así que dije, bueno, pues ya está, he tomado la decisión, me voy a infiltrar en Vox. Me puse en casa, una mañana me levanto, digo, bueno, ¿y cómo entro yo aquí? O sea, ¿cómo lo hago yo para entrar en el partido? Me puse a pensar, dije, bueno, a ver, ¿qué hago? Llevo un currículum, me voy a la sede del partido y digo, hola, buenas, ¿quiero formar parte? No, como muy cantoso, ¿no? Lo veía ahí como un poco complicado. ¿Aplico por alguna especie de oferta en LinkedIn o en Infojobs, algo de esto? No, tampoco, estaba complicado. Y dije, guau, ¿cómo puedo hacer? Y entonces dije, sí, el método Gallardo. Juan Ignacio Gallardo, sabéis que es el vicepresidente de Vox en Castilla y León. El tipo hace varios años puso una serie de barbaridades machistas y de todo en Twitter y de allí le ficharon. Entonces dije, creo que aquí tengo una vía de entrada. Así que me puse en casa y dije, bueno, voy a diseñar un mensaje que sea lo suficientemente guay como para que llame la atención de Vox. Me puse a pensar y dije, bueno, bien, ya tengo el mensaje, lo voy a leer. Tuiteé lo siguiente. Perro Sánchez, sepulturero. Irene Montero, feminazi, dimisión por gastarse 100.000 millones en el Ministerio de Igualdad. Los inmigrantes nos quitan el trabajo y los inmigrantes son unos vagos que no quieren trabajar. El cambio climático está financiado por Soros. Viva España, viva el rey. Puse ese mensaje. Al poco tiempo, Iker Jiménez le dio a Me Gusta a los tuits. Iker Jiménez le dio a Me Gusta a los tuits. Y al poco rato recibí un mensaje directo en Twitter de la cuenta oficial de Vox. Comprobaron que no era un bot y les dije que sí, que yo quería formar parte del partido, lo estaba deseando y me dijeron, bueno, nos ha encantado tu elocuencia, lo bien que te has expresado, lo bien que has hilado las ideas. Esto es exactamente lo que necesitamos. Yo, sí, claro, eso es exactamente lo que necesitáis. Así que nada, me convocaron para unos días después a la sede del partido, para una especie de entrevista de acceso. Bueno, yo me preparo ese día, voy ahí a la sede, me reciben en recepción y me llevan a una sala. Me llevan a una sala para la primera entrevista. Adivinad quién fue la primera persona que me entrevistó. ¿Espinosa de los Monteros? ¿Smith? No. ¿Macarena? No. La primera persona que me entrevistó fue German Terz. Efectivamente. No sé si lo sabéis, pero él es el encargado de todas las cuestiones ideológicas del partido. Entonces, bueno, pues fue la primera persona que me entrevistó. Y os voy a decir una cosa, la entrevista fue bastante bien. De hecho, yo llegué allí, estuvimos hablando y conectamos enseguida. Al final, los dos somos hijos de inmigrantes y los dos tenemos un trauma a la hora de que pronuncien y escriban nuestro apellido. Por lo tanto, conectamos enseguida. El caso es que, bueno, después de la entrevista, pues teníamos tiempo, el tío tenía tiempo libre. Le invité en un bar, se emborrachó, sorprendentemente. Y nada, me fui a mi casa. Al día siguiente me llaman y me dicen, oye, ¿nos ha gustado la primera entrevista? Vente a la segunda entrevista, ya la definitiva. Llego otra vez a la sede del partido. ¿Y quién me entrevista esta vez? Efectivamente, Santiago Abascal. El mismísimo, en persona. Bueno, la entrevista, bien, preguntas así más o menos normales, tal. Pero hubo una pregunta trampa que me tuvo en tensión. Me preguntó, ¿qué experiencia laboral tienes? Claro, si decía que había estado trabajando casi seis años a las órdenes de Ignacio Escolar, pues obviamente mi experimento iba a darse por concluido en ese mismo momento. También si decía que nunca había trabajado, él se podía sentir amenazado, ¿no? Que ya sabéis que él nunca ha trabajado. Entonces, uno no quiere entrar en un trabajo contrariando al jefe. Entonces dije, bueno, pues ahora, ¿qué respondo? Sudores fríos. Y al final dije, tengo una amplia experiencia trabajando por España. Bueno. Con los ojos vidriosos, Santi se levantó, me dio un abrazo y me dijo, estás dentro. Y yo, vamos. Total, que esa misma noche me hicieron una fiesta de celebración. En esa fiesta de celebración estaba la creme de la creme de la extrema derecha del país. En un lado, pues estaba Germán Terz, borracho de nuevo. Cristina Seguí y Ortega Smith liándose por allí, en un lado. Estaba Iker Jiménez hablando de fenómenos paranormales, que si los ovnis, que si el gran reemplazo, esa teoría de que los inmigrantes vienen a sustituir a la población blanca. Bueno, cosas paranormales, ¿no? De esas de las que habla él. El caso es que, bueno, yo entré y ya se corrió la voz. Y empezó a suscitar el interés de los medios de comunicación. No llevaba ni un día allí metido, no había dicho ni hecho nada, pero sin embargo a los medios les hacía gracia. Ah, mira, pues hay el negro de voz, no sé qué tal, ese tipo de cosas. A la gente le hacía gracia y me empezaron a llamar de los medios. Al final, yo recordad que estoy en un experimento. O sea, aunque esto parezca muy realista, yo estaba en un experimento. Entonces dije, bueno, me voy a preparar las entrevistas. Voy a tener dos medidas que van a ser las medidas estrella, que son las que voy a decir en todas las entrevistas, para ir colocando mensaje. Y dije, voy a hacer la prueba y voy a decir medidas que en realidad ya existen, pero que en mi boca, en esta nueva faceta, pues pueden sonar de otra manera. Dije, mi primera medida, deportar a todos los inmigrantes en situación irregular. Bien, entre 2010 y 2019 en España se deportaron a más de 200.000 inmigrantes, por lo tanto no es ninguna novedad, pero bueno, hay gente que se indigna cuando lo oyen bocas de la extrema derecha. Segundo, dije, prioridad para los trabajadores españoles. En realidad, por ejemplo, si sabéis, la gente que viene de países latinoamericanos o africanos, cuando vienen y aunque tengan papeles y tengan unos estudios académicos, muchas veces no se los convalidan o les cuesta mucho convalidar. Al final se crea ahí una diferencia. Y dije, bueno, estas dos medidas son racistas, se están dando ya, pero en bocas de la extrema derecha parece que hay gente a la que le indigna mucho más. Mi primera entrevista fue con Susana Griso, en Espejo Público. Qué sorpresa, ¿eh? La entrevista, la verdad, que fue muy cómoda, estuvo muy bien, me preguntó, yo dije mi discurso, no me interrumpió, no hizo fact-checking de nada, yo salí de allí, salí pletórico. Por la noche tenía otra entrevista programada con Javier Negre. Bien, ahí también todo súper bien. Una cosa así muy curiosa y graciosa, es que yo la primera vez que supe de Javier Negre fue con todo este caso, de los fraudes en la Universidad Rey Juan Carlos, etc., con los másters y así, y puse un titular que es como el titular más racista que he leído jamás, que era, en El Mundo, cuando estaba en el diario El Mundo, Los cinco negros y el negrero de Fernando Suárez, el rector copión. O sea, yo leí ese titular y digo, es que no lo haces queriendo, no haces un titular más racista. Pero bueno, total, que después de haber aparecido en Espejo Público y en el programa de Javier Negre, pues todo el mundo hablaba de mí. En las redes sociales todo el mundo decía, mira lo que va a pasar si este tipo llega al gobierno. Y yo estaba tranquilísimo porque era como, pero si todo esto ya se está dando, ¿qué más da? Luego también me puse a leer las opiniones en la prensa. Y vi, de repente, una columna de un columnista que decía que no era ni de izquierdas ni de derechas, en el cual analizaba mi intervención en Espejo Público. Y yo quedé encantadísimo, porque donde dije de forma muy clara hay que deportar a todos los inmigrantes, él dijo que le había encantado cómo había defendido un modelo migratorio ordenado y seguro. Y ojo, es que te hacen el trabajo, la verdad. Donde yo había que prioridad para los españoles, él dijo que yo me estaba preocupando de verdad por el futuro de los obreros de izquierda de este país. Y yo dije, joder, fantástico, sí. O sea, efectivamente, era eso lo que quería decir. Total, que incluso recibí una invitación para ir a El Hormiguero. El mismo Pablo Motos me invitó. Pero lo tuve que rechazar. O sea, ya... O sea, puedo pasar por aquello de hacerme, meterme en un partido de extrema derecha, hacerme pasar por un superracista, etc. Pero yo ir allí al Hormiguero a que me hagan el chiste de moja, esta noche mojas... O sea, por ahí no iba a pasar. Dije, por ahí no voy a pasar. Así que dije, bueno, hasta aquí suficiente. Creo que ya tengo lo que quería. He aprendido lo suficiente. Le mandé un mensaje a Santiago Abascal. Le dije, Santi, voy a dejar el partido por motivos de salud. Me dijo... Me dijo, te deseo una pronta recuperación, mucha más rápida que la de Macarena Olona. Y nos despedimos. Bien, en ese momento yo dije, bueno, doy por concluido de mi experimento. Y ahora os voy a contar un poco lo que aprendí con todo esto. Lo primero que aprendí es que la extrema derecha, al final, tiene su base en las desigualdades que ya existen en la sociedad. Es lo que explotan. Es cierto que lo llevan a un extremo mucho más grande, lo dicen de una forma más radical, proponen medidas más extremas, pero se aprovechan de unas desigualdades que ya existen, ya sean a nivel económico, a nivel de género, a nivel racial, a nivel migratorio. Si cerramos esas desigualdades, no tendrían una razón de ser. No tendrían que estar existiendo. Luego también me di cuenta de que al final la extrema derecha es el altavoz de un racismo estructural que ya existe. En la sociedad española todavía nos cuesta mucho reconocer la existencia del racismo y sobre todo entender que el racismo ya existía desde mucho antes de que apareciera Vox. Ya estaba aquí. Simplemente ellos le dieron un altavoz, pero ya existía. De hecho, también es importante cómo respondemos a esto. Nos hemos pasado todos estos años diciendo estamos en contra de esto y poniendo cara seria. No se puede tolerar este discurso racista, pero sin embargo toleramos las acciones racistas. Ahora mismo tenemos oportunidad de hacer antirracismo. Creo que fuera hay algunas compañeras de regularización ya, que no sé si sabéis, es una campaña que está pidiendo que se regularice la situación de más de medio millón de personas migrantes que están ahora en España y que con una regularización podrían tener acceso a la sanidad, educación, a un empleo como el resto de los ciudadanos de este país. Exactamente como ha ocurrido con la crisis de los refugiados ucranianos. ¿Os parece casualidad que en todo este tiempo la extrema derecha no se haya atrevido a atacar la situación de los inmigrantes ucranianos? No es casualidad. Entre ellos tiene que ver que sus condiciones de vida, las facilidades que se han dado para que puedan regularizar su situación, muchos están trabajando, ha permitido que puedan llevar una vida plena y no estén en esa exclusión que es la que ataca la extrema derecha. A mí el ejemplo que siempre me viene a la cabeza con esto es el de los mal llamados menas. Unos chavales que por desgracia por el tema de los papeles estaban excluidos, no podían muchas veces ni estudiar ni trabajar, estaban en esos centros de menores y eso fue el caldo de cultivo perfecto para que Vox les atacara continuamente. También aprendí sobre los medios de comunicación, por supuesto, pero no tanto por lo obvio. Lo obvio es esto de que vemos que efectivamente durante muchos años se ha servido como altavoz, como forma de edulcorar estos discursos, pero también desde los ámbitos progresistas nos tenemos que preguntar cómo damos voz a las personas racializadas inmigrantes en este país. ¿Damos voz mucho más allá de las historias que tienen que ver con racismo y migración? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez si en reportajes, artículos, en tele, en prensa preguntamos a las personas negras sobre las consecuencias de la subida de la luz o las consecuencias de la inflación? Si consideramos que son personas, que somos personas, nos tenemos que considerar en todos esos ámbitos y también preguntarnos cuánta voz le damos en nuestros artículos a las medidas o ocurrencias racistas y cuánto le damos a las medidas y ocurrencias antirracistas. Y quería terminar hablando de algo muy importante, que es la educación antirracista. Hace poco hemos conocido una noticia absolutamente terrible de la historia de Saray, una niña de 10 años en Zaragoza, que tras sufrir durante varios meses un acoso racista por parte de sus compañeros de colegio, dejó una nota a sus padres e intentó suicidarse. Sobrevivió, pero nos tiene que hacer reflexionar como sociedad. Nadie en esta sociedad nace racista, pero vivimos en una sociedad en la que el racismo es estructural y está muy presente. Lo aprendemos, lo aprendemos en el cole con los padres, familiares, amigos, redes sociales, películas, series, está allí a nuestro alrededor y si no hacemos un contrapeso con una educación antirracista si no entendemos desde que somos muy pequeños que las diferencias de color de piel, de origen, son motivo de apreciación y no de discriminación, vamos a seguir así y nos van a seguir ocurriendo casos como el de Saray por desgracia. Así que eso, insistir en la educación antirracista para evitar ese tipo de cosas y crecer en una sociedad que realmente aprecie esa diferencia y también educación antirracista para que no me tenga que volver a infiltrar en Vox. no fue una experiencia agradable. Muchas gracias por haber venido y nos vemos en la próxima. Aplausos Aplausos Aplausos